El Tour Pura Vida llega a Colombia para inspirar a los jóvenes a alcanzar su máximo potencial. En 2015 visitamos Barranquilla. La alcaldesa invitó a Coco a una visita personal. El Departamento de Educación respaldó la acción y permitió al equipo organizar extensivos tours por las secundarias, de hasta 14 escuelas al día. Pura Vida fue supremamente excelente, gracias. La verdad es que estoy sorprendida. Estoy muy agradecida con la Fundación Pura Vida, fue lindo, fue hermoso y eso me tocó. Hay bastantes niños que vivieron los dramas, que nos dimos cuenta. Entonces por eso enseguida traté de cuadrar con ellas otra actividad. Porque les llegó, les llegó mucho a ellos. Hoy ellos se fueron con otra mentalidad, sanaron sus corazones, los hicieron sentir que importantes. Alumnos llorando y tirándose en brazos porque me decían, seño, eso fue espectacular. Eso, empecé a erizarme. Sé que van a ser unos chicos de bien. No se venían tirando encima y llorando. Que lloraron. Y que varios me decían, seño, quiero que vuelvan. Eso quiere decir que el trabajo fue espectacular. Fue magnífico. Ahora, después de viajar por América Latina durante 10 años, estamos emocionados de regresar con un equipo más grande y experimentado. Desde mediados de julio hasta finales de agosto de 2024, ofreceremos giras de valores más grandes y mejores. Actores, bailarines, músicos y conferencistas profesionales vendrán a impactar tu escuela. Si tu escuela necesita un renacer de valores y amor, confirma una visita antes de que se complete nuestro horario. Tour Pura Vida. Porque cada vida importa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!